Estamos trabajando nosotros, lo primerito que nosotros hacemos es la complementación para después hacer el bordillo pero antes de eso nosotros ponemos, tenemos un taladro para taladrear lo que es la parte del pavimento para que el bordillo quede más seguro, ¿verdad? Y entonces es para que en un caso de un carro tope el bordillo, ya el bordillo no se abre queda ya con esos pines que usted puede ver ahí, tal vez ya puede ver ahí que van unos pines metidos así, ¿verdad? Y a eso nosotros hacemos el trabajo así de una forma para que vaya quedando bueno, ¿verdad? Sí. ¿Para cuánto estaría previsto ya la finalización de esta calle? Bueno, más creo que como unas dos semanas de aquí para allá, dos semanas, creo que ya va a estar habilitada la calle para que puedan pasar ya carros. ¿Cuál es la recomendación que ustedes le dan a los vecinos acá, los que están trabajando? Pues la recomendación, digo yo que sería que cuiden el trabajo que está hecho que no lo vayan, porque hay gente aquí que no cuida el trabajo, la obra que se está haciendo y deberían de cuidar el trabajo, porque el trabajo va bien hecho, está bonito el trabajo, pues tienen que cuidarlo, es lo que digo yo.